Hola, bienvenidos a un nuevo video y hoy no es como otros videos de vlogs, hoy es de comida Bueno y hoy te voy a enseñar a preparar estos tacos de alambre Y lo que vamos a necesitar va a ser bisteces de cerdo o de res, el que a ti más te guste Para condimentar vamos a usar ajo, pimienta con ajo y sal Dos chiles morrón, ya sea del color que a ti más te guste Y tomates, y se me estaba olvidando también lo más importante El queso de hebra, bueno aquí empiezo cortando los bisteces Aquí ya lo había adelantado un poquito, pero pues te estoy enseñando Lo cortas en pedacitos chicos, todos los bisteces Ya de que ya cortaste los bisteces, los pones aparte en un recipiente y empiezas a cortar la verdura Chau! 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 Termino con la carne de picarla Ahora sí voy a agregar el diente de ajo Y el demás condimento Que es pimienta con ajo y sal Lo revuelvo todo muy bien Para que se mezcle bien Aquí estaba batallando un poquito con el ajo Pero pues bueno, nada que no se pueda resolver Y ya de ahí me pasé a poner El sartén, un poquito de aceite A calentar Y ya de ahí agregué la carne Para que se cocine un poco Lo dejé unos 5 minutos Y ya de ahí que se cocinara Me puse a picar todo lo demás Que fueron los chiles morrón Lo piqué todo en cuadritos Piqué el verde y el otro La verdad es que yo lo hice Con los ingredientes que tenía en mi casa Pero pues ustedes pueden comprar El color que más les guste Porque hay verde, amarillo y rojo Naranjado también Así que esa es su decisión Yo lo hice con lo que tenía en mi casa Se me estaba olvidando decirles Que le tienen que agregar los dos chiles morrón Y la cebolla, los dos tomates Todo al mismo tiempo Para que todo se cocine muy bien Y agarre el sabor Después de unos minutos Ya que veas que la carne está seca Ahora sí puedes agregar Los demás ingredientes Que es la cebolla, los chiles morrón Y el tomate Aparte en otro sartén Pones, yo compré nada más Unos 20 pesos de longaniza Y eso fue lo que le voy a poner Porque le puedes poner chorizo Jamón o salchicha Depende de lo que a ti más te guste Yo opté por longaniza Así que la puse a sofreír En otro sartén En lo que estaba lo demás Cocinándose Puse a sofreír La longaniza, perdón Ya que estaba sofrita Ahora sí se lo agregué Lo revolví todo muy bien Y lo dejé por otros 3 minutos A que tomara sabor Y ya de ahí solamente agregué El queso de hebra por encima Para que se derrita muy bien Y listo Ya tienes listo Tu alambre de bistec La verdad es que queda delicioso Y ya solamente hice un guacamole Para acompañar los tacos Ahora sí dejo reposar Por unos minutos A que se enfríe un poquito Y ya de ahí me preparo mis tacos La verdad es que están muy ricos Y aparte me gasté como unos ¿Qué será? Unos 120 pesos Por el queso y todo eso Pero la verdad es que está muy económico Muy rico Y coméntame si quieres que te haga más recetas Música 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 Música